No, evidentemente sufrir tanto no es bueno. Los últimos 5 minutos del partido creo que nos dejan en el cuerpo esa sensación, pero no deben de distraernos que hemos jugado un partido bueno reponiéndonos de un gol en contra. Nuestro inicio del partido fue muy bueno, luego recibimos en la única ocasión que tuvieron el gol. Seguimos atacando sin tanta claridad, en la segunda parte lo damos vuelta. Fallamos creo la ocasión clara para cerrar el partido en el minuto 70 de Steve, una pelota que debió entrar y el partido se terminaba ahí. Y cuando no sentencias, el fútbol te pone en situación de sufrir. Encontraban el 2-2 y la última pelota del palo hace que todos terminemos así. Pero contento por haber conseguido el pase, nos enfrentábamos a un rival difícil, un rival de buenos jugadores, más rodado inclusive que nosotros, pero hemos sabido apretar los dientes, mantenernos firmes en el campo y sufrir cuando tuvimos que sufrir. Y hoy podemos disfrutar de un pase a Champions, importantísimo.